¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y el castillo está este. Y este... Este pobre... Veamos si es capaz, es capaz. Es que no va a ser capaz. Bueno, estamos aquí y se han atacado. No sé quién va a sangrar aquí, eh. Pero bueno. Vamos a ver si damos unas cuantas leñitas. Por supuesto. ¡Vamos! Apenas un saludo, haga ataque. Avanza a falta. Vale, avante a... con dos cojones. Uy, uy, uy... Pues vamos a usarlo, porque si no... ...de... Bueno, si, la muerte... Ah, si nena, ostia. Tío, no me falles. Hay una hostia más. Al menos ha derrotado uno y ya es una medallita que se llevará este para casa. Pero lo que pasa es que ahora ya no aguanto más. Sí, tengo que ir. Uno ha muerto, pero los otros... Entonces... Tú y tú. A ver, me parece bien que queráis atacar, pero... Tenéis que ir con un pelotón. Y tú vas directo allí. Bueno, me parece. No, mejor vete aquí. Entonces... Te voy a mandar a esta chica. Vamos a ir para aquí. Vale, tú... Vale, ahora que ya estás ahí... Caballería. Es que sí voy ganando medallitas con todos y... Así están chupi contentos. Sí, caballería, guay. Este también es muy guay. No, no, no. Eso sí. Te voy a mandar a la chica. No me parece. No me parece. Tu... Tengo que darme prisa porque los gilipollas aquellos... Bueno, cuando están en un castillo aún se quedan un tiempo. Pero es que si no... Sabes, me van a atacar directamente a... Al otro. O sea, van a ir para aquí. Bueno, vamos a ver cómo está el mundo. Estos están aquí dando ese brazo. Vale, truco del almendruco, entra al castillo. Ya tiene todo. ¿Se ve? Exactamente. Me equivoqué. Vamos a ver entonces. Aquí. Ahora, amigo Link es el único que está un poquito... Ahí están estos dos idiotas. Entonces... Voy a ir con estos... ¿Tú te quedas de jefe? Sí, llévatelo. Te llevas a estos dos idiotas. Ahí me he equivocado. Vamos a ver... Este tío de aquí siempre es un poco idiota. Y seguramente... Es un pobre ladrón y cuando se ve sobrepasado, que suele ser siempre, automáticamente te dice... No, no, me uno. Y cuando lo tienes en tu equipo, si le atacan y la peña que viene es muy chunga, pues dice... No, no, me paso al otro. Ah, me encanta Heels. Bien, esos han llegado al castillo. No puedo. Pero están estos dos. Entonces. A ver, vamos a mandar a este inútil. Estoy viendo un poco de helado, de este... de Badateiro, ¿no?, de... un plantón chino donde puede estar movidas. Bueno, Badateiro, que no es caro. O sea, no es barato. Bueno, ya me entiendes. Y este, como no tiene nada, porque es un poco inútil, supongo que hasta el nivel 2 no tiene nada el pobre. Bueno. Vamos a esperar. Sabían que lo haría. Siempre lo hacen. Sí, vamos a... de Badateiro. No, ya me entiendes. Jode h... jode... jodeo. Ay, bueno. Venga. Ufff, que como no lo deje más jodido, Dios, hace un duelo con este. Está muy hecho polvo, eh. Está muy hecho polvo. Venga, con dos cojones, Dios, al que le salga bien, así que, toma esto, paz, paz, toma esto, ay no, 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 no quieres, no, 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 eso como mucho lo manda al hospital. Es una patadita, pero bueno. ¡No, no, 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 no. Mándale a esta tía primero. Bueno, ataque, machotos. No me jodas que a este idiota me va a matar aquí medio ejército. Tres. Vale, ahora vienen las tácticas locas. Es que la otra, aunque son mejores los bestias contra los caballitos, solo tiene diez y el enemigo tiene treinta. Entonces... El truco es... Con esta, sin que se me muera, tengo que intentar matar tantos tipos como sea posible. Lanzaré a la laguita. Totalmente, que le tarden en usar el poder. Me pasa el poder dentro del porco. Un golpe más y me voy. Si no me mata. Lástima que no le he podido hacer que malgaste el poder. No, copernia. Y ahora es cuando va esta niña, que con sus diez bestias... Pues... Será capaz de comerse al otro. No, no, copernia. Lo he hecho un poco justo. Y aún no estoy muy seguro de subir a la laguja. Yo creo que sí. ¿No? ¿Qué? ¿No? Mmm... ¿No? Eran... ¿No? No? Si... Maldito... ¿Y? Hoy... ¿No? ¿Cómo? Ahí está lo que yo he dicho. Lo que pasa es que me ha jodido bastante. Me ha jodido bastante. Me ha jodido bastante. Me ha arriesgado... me ha arriesgado muchísimo. Me ha arriesgado mucho. Esto me pasa por hacer idiota. Bueno, venga, para adelante. No quiero mirar. Pégale, pégale. ¡No! Estoy mirando y he dicho que no quiero mirar. Mátalo, 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 mátalo. ¡No! ¡Oh, Dios! Estaba con los ojos salvados y ahí cuando oí el fallo ya dije ya está, ya he perdido. Pero al final, ¡hizo un golpe más! ¡Pesaos! ¡Uff! ¡Qué pereza! Vale, ahora que tengo este castillo... Bien, tengo a este pobre idiota. La voy a mandar ahí. Y a esta pobre... La voy a mandar aquí. Y a este idiota... ¿Ves? Ya está. El idiota este se me ha unido. Vale. Entonces este es un cobarde de... De mucho cuidado. Entonces... Una opción es que lo meta en ese castillo y... Y a tomar por culo, ¿no? Pero lo voy a meter aquí. Porque... Tiene la habilidad de... Reparar y buscar cosas. Entonces... Eso es bastante útil. Y aquí no estoy seguro de que hay... No. No. Dentro de poco se acaba el turno. Vamos a ir a ese castillo. Lo reconstruyes a lo más bajito, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué hay? Este... Este tío... Feo. Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Lo siento. La gente se siente un poco al dolor. Andas tres maldades. Y a mí, ¿no? Lo siento. Ya está. Lo siento. Lo siento. Me siento así. ¿Quién? Una vez... Me siento. Vamos a ver. Mira, lo está el pobre Vigo, pero... Ay, que no llegan. Ay, que no llegan. No, no. Ay, coño. No estoy... Ah, se me ha acabado el toro. Nah, se va. Vale. He luchado muy poco esta vez. Bueno, pues tres medallitas. No, 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 sí. Espera, que le pasen algo, sí. Así me gusta este tío, mi majo. Y gratuitamente lo has cogado bastante bien. Y... ¿Dónde está la chica bestia? Que me pusisteis ahí... tenso. Así me gusta que intentes... uff, muy guaymente. Entonces... Tengo... Ah, mira, estos dos buscan. Este idiota puede buscar cosas. Y era bastante bueno. ¿Y tú? Por favor, inventa algo. A ver, ¿no es? No hay así. No hay así. No hay así. No hay... No hay así. Vale, si tu, Gatorade te unes, se ve que no le gusta la Gatorade, en fin, vale, hemos guardado, y vamos para adelante. Muchas gracias por la visita, espero que os haya gustado. Y si os haya gustado el vídeo, por favor, dadle a like. Gracias. 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 Gracias.